En realidad, déjalo así, déjalo así Oye, tómate la sopa, tómate la sopa Anda, ve la boca, anda lo que ves de la sopa Que vean, como no alcanza el corazón Para enamorarte, mi amor Por lo buena que tú has sido, conmigo Me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Hay poco a Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto Amor, hasta aprender toda mi realidad Por aceptarme tal pues como soy Con errores y virtudes, gracias por eso te doy Me siento malo, malo de verdad Que eres buena de mi vida y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo ¡Eres buena de mi vida y de mi vida y de mi vida y de mi vida! Eres todo lo que quiero en este mundo ¡Eres todo lo que quiero en este mundo! 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 ¡Oye, Luis! Eres doña de mi hielo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo ¡Está robando cámara, está robando cámara! Eres bella, dulce, amable y comprensiva ¡Oye, doctor! ¡Oye, para ti! Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor, el ciudadano, mi oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Por eso es que yo te adoro Me voy pa' allá ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Me voy pa' allá